Te extraño tanto. Alquilaré una casa en otra ciudad. Así nos veremos cuando quieras. Tú mandarás a tallar a la cárcel, ¿cierto? Creo que hasta que eso pase, este lugar es perfecto para nosotros. Después, tú y yo tendremos una hermosa casa. Y seremos una familia. Quizás podríamos vivir en una que esté cerca de Liv. Milufer, necesito que me entiendas. Alquilaré una casa para nosotros en otra ciudad. Tengo una buena razón, ya verás. Dime cuál es esa razón. Primero dijiste que no podíamos vernos. Después me dices que nos encontramos en esta habitación. ¿Y ahora tú quieres alquilar una casa? Omar dijo que esto no tomaría mucho tiempo. Si no va a ser así, deberías decírmelo. Mira, las cosas cambiaron. Olvida lo que te dijo Omar. Princesa, escúchame. Tengo otros planes mejores en mi cabeza ahora. No estoy entendiendo. ¿Ya no vas a ayudar a Omar? Se supone que trabajan juntos. No es eso lo que estoy diciéndote. Mira, no sé qué tienes en mente, pero tengo derecho a saberlo porque tus decisiones nos afectan a los dos. Escúchame. Si mi padre fuera arrestado ahora, no podría recibir nada de él. Porque legalmente yo no soy su hijo. ¿Me entiendes? Eso aún lo debo resolver. Y una vez que eso esté listo, no me importa lo que pase con él después. Ponte esto. Acuéstate. El tiempo se acaba. Pensé que recordaría algo. Pero parece que es imposible. Ya va a amanecer. Intenta dormir un poco. Duerme. Descansa, mi amor. Tienes. 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 Gracias por ver el video.